Hola, me llamo Alba Pérez, tengo 14 años de edad, vine aquí porque me gusta la actuación y estoy luchando por mis sueños, porque yo creo en los sueños y creo que es la oportunidad que tengo a ser actriz, a ser lo que yo quiero ser y a ser lo que soy, por favor, vote por mí.